Este es Renly Producciones, para mi gente de Oriente Ecuatoriana Igualdo, el nuevo ídolo Otopente que imote, en ama y govipa Eremos que imote, guare guare govipa Otopente que imote, en ama y govipa Eremos que imote, guare guare govipa Otopente que imote, guare guare govipa Maneguane in ama y govipa Otopente que imote, guare guare govipa Maneguane in ama y govipa Otopente que imote, guare guare govipa Y eso se baila, que bonito, mi gente guau Y quichuas, rico Dando vueltita compadre Y eso se baila, saltaditos Música Oquemente poime ten, guare guare guimipa Otopente que imote, guare guare guimipa Oquemente poime ten, guare guare guimipa Voto imo okeyem, huera maya ganta pa Vito bien que imo pa, y nante huequime Voto imo okeyem, huera maya ganta pa Vito bien que imo pa, y nante huequime Vito bien que imo pa, y nante huequime Vito bien que imo pa, y nante huequime Vito bien que imo pa, y nante huequime